buenos días mis amores bienvenidas bienvenidas a otro día más conmigo vamos a ir allá afuera de un prontito bendiciones para todas bendiciones para cada una de las personas que están viendo este vídeo el día de hoy está un poquito un poquito frío está un poquito frío chicas yo les estaba comentando en en el vídeo que les estaba haciendo que les estaba haciendo en el vídeo que les iba a mostrar en el sitio que estaban las cosas que había había tirado ese señor que se metió aquí a la casa déjenme mostrarles él lo puso aquí y está en esta parte ustedes ven que está esa es la entrada y él ni siquiera miró para ningún lado él hizo así y dobló para acá qué significa eso yo le dije allí y bueno mi amor eso significa que ese señor otra vez ha hecho eso pero yo no sé cuándo ay dios mío está un poco frío está un poco frío ayer estaba fabuloso pero está frío miren la mata miren esa mata chicas y chicos ella se pone bellas y le ponen todas esas flores bellísimas pero no le dura nada oye ni siquiera dos semanas dura esa planta esa planta con las flores ay dios mío miren esto mis amores miren miren qué lindura miren cómo vienen mis tulipanes ya ay yo mío mamá miren cómo vienen esos tulipanes y los otros ya están miren ya están saliendo voy y los otros ya están saliendo miren ya están saliendo ya están dándome la bienvenida ellos hay felicidad tengo chicas le dije a tome miren a tome miren a tome miren a tome miren a tome ya estoy brindando mi cerveza que está bien ellos hay una ahí está aquí en la casa Eso no es hielo, Tony Ay, oye, Tony Enséñale a la muchacha Tony cree que eso es hielo Eso es la cosa del coco ¿Por qué te echamos las cervezas y ya? ¿Qué dice Tony? Dios mío Tony, salúdeme a la muchacha Usted cada vez se aleja más de la muchacha ¿Qué es lo que le pasa? Hola, hola, hola Eso es el coco ¿El coco? Sí Ah, ¿te echamos? Sí, sí Chicas, nosotros, ustedes saben Nosotros, como estamos aquí bebiendo nuestras frescosquitas Por el día de hoy, ustedes saben Déjame llevar ¿Usted le llevó una y? No Déjame llevar esta Coja esa fruta Pues bien, entonces Sí Déjame llevarle al mandamá Porque hay que llevar Mírenlo Miren esa cosa como está ahí Miren, parece un juda Un juda, eh Un juda No un juda, no Un juda Un juda Salud Salud hermano Salud En esta casa siempre hay armonía Hay paz Hay amor Ah, bájame esa televisión A mí el favor O bájame Porque se va a escuchar Lo que están hablando ahí No, no me interesa Bájalo Miren Miren Hace frío Ese tipo lo que le gusta estar nada más Y miren Hace frío Sí Y miren el otro como se va Miren Él allá abajo Hace frío Sí Él allá abajo Y yo cocinando Y ahí allí Sí Así mismo Como lo ven ¿Eh? Oye eso Muchacha Déjeme mostrarle algo que yo El otro día Yo estaba Eh En la calle Y vi algo Y me gustó Yo dije Ay pero mira Hace juego con Con ese espejo Con ese espejo Déjeme mostrarle lo que yo Mis amores Y yo como siempre Con mis recomendaciones ¿Verdad? Trayéndoles a ustedes Esta vez De la mano de Blavoc De la mano de Blavoc Es un cuello Es una almohada Para el cuello ¿Verdad? Se la voy a estar mostrando Señores Esto es muy útil A la hora de viajar Eh Antes Yo no la utilizaba Yo no utilizaba Estos cuellos Pero Me he visto en la obligación De utilizarla ¿Por qué? Porque hay veces Que uno quiere como Dormirse Mientras está Volando Y el cuello Como que se le Se le gobierna Como que se va Para acá Se va para allá Eh Pero si tú tienes El El La almohada Aquí en el cuello Pues te puedes Quedar súper cómoda Eh Ya de un tiempo Para acá Para acá Lo vengo Utilizando Por eso Este es un kit Este es un kit Trae Los Eh Taponcitos Trae los taponcitos Para Ponerse en los oídos Para esa persona Que cuando el avión Va a aterrizar Eh Le pone los oídos ¿Verdad? Que si Esto le tapa Eh De cualquier oído De ese ruido Del avión Que es para Algunas personas Muestros Trae esto Que es el antifaz Es algo muy importante Porque también Hay veces Que uno quiere dormir Y no quiere Tener la claridad Usted se pone su Su antifaz Chequen esto Chequen esto Está con nariz Y todo Ay Ahí no entra nada De claridad Todo se ve Súper oscuro Parece un abitón Bueno Pero este es El antifaz ¿Verdad? Este es el antifaz Es como de una tela De terciopelo Ay Suavistita Es súper cómoda La tela No te va a picar No va a picar A tu cara Al contrario Es muy suave Y fácil de llenar Ustedes la pueden llenar Muy bien O sea No tienen ni que buscar Para llenarla Usted la sopla Quieren que rapidito ¿Eh? Quieren que rapidito Se llena Ustedes ahora Se lo colocan En el cuello Lo colocan En el cuello De esta manera Miren Y esto es para Ponerlo así Esto es para Ponerlo así Agarrarte aquí Wow Qué rico Se siente Bien grande Y aquí Usted puede colocar Por ejemplo Si usted Viene con un acompañante Usted lo puede colocar Aquí para que Se recueste Ahí también Así es que Ya ustedes saben Compren sus almohadillas ¿Eh? Compren sus almohadillas Para el cuello Y por supuesto Vayan al link Que le voy a dejar Ahí De esta gente De Blavook ¿Verdad? Vayan y Comprenle su Su cuello Les aseguro Que no se van a arrepentir A la hora De viajar Aquí está Aquí está el folletito Donde le va a dar Las instrucciones ¿Verdad? Les va a dar Las instrucciones Eh Chicas Ahora hay una Oferta Tienen una oferta Así es que Vayan a comprarla Vayan y aprovechen La oferta Que tienen ellos En este momento Lo que yo vi No lo que yo compré Déjenme encender La luz Miren Son esos Esos espejitos Y los puse ahí Los puse ahí Porque ahí Lo que había Era Ahí estaba La torre Eiffel Y yo no quería Tener eso ahí Ya Porque como voy a poner Otras cortinas Y eso Eh Ahí dio Lo nudo Lo nudo Pues bien Como voy a poner Otra cortina Quería poner Como otra cosa Ahí Mis tulipanes Que no lo quiero No lo quiero Dejar en ningún lado Pero lo voy a tener Que quitar De ahí Porque eso no va En la decoración Que yo voy a hacer No va Ese color Les decía Mis amores Que hoy Eh No quiero No quiero comer arroz Si lo que voy a hacer Es como un Un purecito De De yuca Con La costilla Que la voy a poner En el frango Yo creo que ya La tengo que sacar Porque nada más Era para que se cocinara Un poquito Ustedes me escuchan No voy a ponerme Los audífonos Que yo cuando voy a grabar Tengo que utilizar Esos audífonos Ahí Los domingos En esta casa Pero mira Yo brindé Y todo Y cuando yo dije Ay mi madre Mira eso Yo brindé Hice el brindis Y todo Yo ni siquiera Me di un traguito Dicen que Que no es debido Hacer el brindis Y no tomar Hay que tomar inmediatamente Que uno hace el brindis Ahora cuando yo meta Las costillas allí Que estén Bien bonita Y bien jugosita Yo les hablo de nuevo Ay mis amores A mi se me olvidó Enseñarle Como quedó la costilla Ya yo había comenzado A comer Esta es la de Jay Miren que lindo Está eso Miren Ese es el puré De yuca Ya Jay había comenzado A comer Pero como él come Tan lento Todavía tenía La costilla entera Miren Mirenlo ahí Como él está Está comiendo En su trono Como está mi amor Está buena Muy buena Muy buena verdad Entonces aquí Miren que yo comencé A comer Yo soy un poquito Desesperada Comiendo Pero está divino Está delicioso Muy bueno Yo le eché Mostaza A esa Le eché mostaza Le eché mucho limón Me gusta así La 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 costilla Con mucho limón Y probé La mostaza Que le da un sabor Diferente Bien buena Que está Se la recomiendo Pónganle mostaza Cuando vayan A hacer carne Al horno Mis amores Déjenme decirles Que después Que nos comimos La La yuca Con La Costillita Ya yo hice Otra cosa Chequen 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 esto Miren Vamos a poner La luz Ahí Miren Eso es un pollo Que ya yo puse Lo hice Y esto Es un poco De arroz Ven Eso es un poco De arroz Esa es otra comida Porque mañana Yo trabajo Y no voy a estar aquí No voy a estar aquí Para cocinar Y que hago yo O sea Yo llego en la noche Ya lo tengo ahí listo Ya está listo Para cuando yo venga Para cuando Jayce tenga que ir a trabajar Y tú Pues tenga su comida Ahí lista Para comer Aquí estoy Chicas Estoy preparando Un trago Pero solamente Para Para mí Y para Jay Ahí estoy Están tristes Las niñas Solamente para mí Porque Tony no está aquí Estoy preparando Nuestro córtel Nuestro córtel Vamos a A destapar La verdad Es todo un sonido Bien chulo Cuando uno lo abre Esta es nueva Pero grandísima Miren Uff Es súper grande Es súper grande Este proceso Solamente nos vamos a tomar Una copita Para que el domingo No se vaya así Tan liso El domingo No se vaya liso Vamos a ver No se asusten Vamos a ver Están mirando Nosotros compramos Ese grande Porque El pequeño Se acaba muy rápido Si se acaba muy rápido Entonces Siempre queda Ah pero Y el proseco se termina Nunca nosotros podemos Terminarlo Yo le pongo esto Este tapón Que viene siendo Como un corcho Y no Y no le quita No se le va El ¿Cómo que se llama? El 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 gas No se le va El gas Vamos a ver No se le va El gas Déjame echarle un poquito Más aquí A este Y cuando nosotros Vamos a Cuando nosotros Vamos a preparar Otro Tiene el mismo Tiene el mismo gas El mismito Lo tiene ahí Miren Eso como si fuera Un corcho Cuando yo lo voy A destapar Yo lo dejo ahí Miren Que queda muchísimo Miren por donde está Esto Mis amores Ustedes lo pueden tomar Así también Como si fuera un champán Eso lo pueden tomar Como si fuera un champán Que no tiene que ser ligado Y es bueno como quiera Pero A nosotros nos gusta así Como que si fuera un Como que si fuera un Un cóctel Como si fuera un cóctel No Como un cóctel Realmente Un cóctel Vamos a moverlo A Jay le encanta Déjenme decirle Que este se ha convertido Es un trago favorito Después de De su vino Su vino favorito Nosotros de vino De vino Tenemos uno Un favorito Y Y de ron James No tomaba ron No No tomaba ron Pero Ahora Tiene Le gusta Le encanta El Como que se llama ¿Cómo que se llama? Le encanta Le gusta el leyenda Gente de pie Ya trabajaba en el hotel Miren como lo llevo Lo doy aquí Amor Yo le dije a la chica Que ese era ¿Qué? Tu bebida favorita Bájalo mi amor Baja el televisor Por favor El televisor Bájalo Baja ese televisor Ok Bájalo los dos Los dos Exacto Miren aquí Dile a la muchacha Lo favorito Que es eso para ti Mi bebida Favorita Tu costel Favorito Mi costel Favorito Ay déjame Quitarme esto Aperol Que tenía El audífono Puesto A lo mejor No se iba a escuchar Bien Mi costel Favorito Aperol Aperol Si Vamos a brindar Entonces Como siempre Muchachas Vamos a hacer Un brindis En esta casa Es la casa Del brindis Salud Salud mi amor Dame Mi audífono Que me voy Para aquí Él está mirando Su televisión No mi básquetbol Él está mirando Su básquetbol Miren a la cotorra A la cotorra Del cali Ahí a donde está De nada mi amor Él está viendo Su Puedo cerrar la puerta Él está viendo Su cuetión Ay muchacha Miren Miren eso Ustedes están viendo Ese cojín Miren Miren que lindo Pérez Déjenme voltear La cámara Para mostrarle Algo Miren Ese cojín Que lindo Ustedes ven Que bello Es ese cojín Y miren Lo lindo Que hace El juego Con la manta Ese cojín Me lo regaló Mi querida amiga Leslie Si El año pasado Me regaló Ella Ese cojín Ella me dijo Mara Te tengo Dos cojines O sea Ella me regaló La La funda La fundita Del cojín Y yo lo puse Perfectamente Ahí se ve Tan lindo Cali me dijo Mana me encanta Esa área Que tú tienes Ahí A mí me gustaría Como poner Otra cosa Ahí No sé No sé Que ustedes Me dicen Denme una idea Miren aquí Ese otro Lo tenía Ese otro cojín Y yo dije Ay hombre Lo voy a poner Ahí total Aquí no viene nadie Ay a esta casa No viene nadie Absolutamente Yo tengo que preparar Y poner mi casa Bien bonita Para mí Y para Jay Porque después A este hogar No viene Absolutamente Nadie Solamente Dios nos acompaña Y uno Y nosotros Uno con otro Porque De venir No viene nadie Mis amores Yo le estuve Diciendo a Jay Jay me estuvo Diciendo sobre La idea De ponerle Un candado A la puerta Y yo estuve Leyendo sus comentarios Verdad que sí Este Y decidimos Al Antes Déjenme decirles Vino la policía Volvió la policía Por aquí Yo no les grabé Mis amores Porque ustedes saben Que yo no puedo Estar grabando A esa gente Este Me chequearon El teléfono Para ver las cámaras Porque el teléfono De Jay No se podía Registrar Las imágenes Entonces Ellos chequearon El teléfono mío Para Ver a la persona Que se había metido Aquí Este Ellos lo que querían Era Ver si era La misma persona Que entró Al lugar De Que está cerca De aquí Es un negocio Que se llama Seven Eleven Ellos fueron Ahí Porque también Lo llamaron Desde ese Establecimiento Y vieron En las cámaras La persona Que era Entonces Quisieron venir Aquí Para ver Si era La misma Persona Ellos pudieron Ver Yo les dije Que cuando Él tiró Las bolsas Esas imágenes Ya no Yo no las tengo Esos videos Pero si tengo Cuando él vino A tocar el timbre Ahí se ve Super bien Se ve Perfectamente Bien Entonces Ellos pudieron Ver Tomaron Se reenviaron El video Y se quedaron Con esas imágenes Para ver Si era la misma Persona En efecto Parece que era La misma persona Porque ellos Estuvieron hablándolo Con Jay Y le dijeron Que sí Que se referían A la misma persona Miren Aquí Les voy a mostrar Aquí en esta parte Ven que tiene Como un hueco Ahí abajo Yo le dije a Jay Que lo que podemos Hacer es Poner Una Una cadena Que pase De atrás Hacia adelante Y ponerle Un candado Aquí En la parte De adelante Él me dijo No amor Yo voy a Buscar a una persona Que me le haga Un trabajo A la puerta Yo le dije No señor Se le va a poner Un candado Y se le va a poner Se le va a poner Una cadena Perdón Está frío Muchacha Se le va a poner Una cadena Y se le pondrá El candado Para que Déjenme poner Mi traguito Aquí en la mesa Esa es la mejor Mesa Y me voy a poner Aquí en el sol Para que me dé Un poquito El sol Porque está Un poco De frío Está frío Un poquito Pues bien Entonces Vamos a comprar La cadena Vamos a comprar La cadena Es posible Que vayamos Mañana A comprarla Cuando yo llegue Del trabajo Mañana en la noche Compremos Compremos la cadena Y el candado Es un pedazo De cadena Que vamos a comprar Este Mientras tanto Hasta ver Si se le puede poner El El control Un dato Con el control Yo pienso Que el control Solamente sería De utilidad Para cuando Cuando uno Vaya a abrir La puerta Pero Al igual Estaríamos Estaríamos A expensas Como se dice Estaríamos Al interperie En que caso En que dato En que la puerta Como quiera Se va a quedar abierta Entonces Yo optaría Prefiero Ponerle la cadena Y que uno Se desmonte Del carro Abrir El candado Y no tener que Dejar la puerta Abierta El día entero Porque aunque Le pongamos Seguro Como le dije Con la llave Igualmente Que va A abrirse Entonces Yo pienso Que la mejor opción Es poner Una cadena Con un candado Bien apretadita Bien apretadita Así yo pudiera Podría estar Tranquila Y en confianza De que yo me puedo Sentar aquí En mi patio ¿Verdad que sí? Me puedo sentir Sentar en mi patio Tranquila Y sin el temor De que vaya Una persona A abrir la puerta Y meterse ¿Qué ustedes creen? Ustedes me dan La razón a mí Piensan que es mejor Poner el candado Porque en la noche Cuando uno llega Hay luz Que uno puede bien Desmontarse del vehículo O uno puede mirar Para todos los lados En casa Porque no es que Chicas Yo les voy a decir algo No es que el sector Es peligroso No es peligroso Pero siempre Hay una mosca Entre el sancocho O sea Siempre hay una persona Que es la que La que hace Que uno piense Que el sector Es malo No Inclusive Este sector Es tranquilo Pero me han dicho Que en los sectores Tranquilos Que pasan ciertas cosas Si es verdad Pasan ciertas cosas Como es tan tranquilo Pasan esas cosas Yo me voy para adentro Chicas Me hubiese gustado mucho Quedarme aquí un ratito Con ustedes Tomando mi traguito Pero no puedo Ay Dios mío Cada vez que me acerco aquí Que veo esos tulipanes Me da una alegría Muchacha Jesús Santísimo Que alegría Tan grande Me voy Se me voló la cosita Otra vez Ah déjenme enseñarle Antes de irme Espérense Miren mis amores Esas son unas florecitas Una semillita Que yo sembré ahí En los envases Del Dollar Tree Que yo les hablé Y compré también Esas Ay pero hay que echarle Como agua Compré Esas Semillitas Y las eché En esa tierra Esa tierra es buena Miren aquí Déjenme echar esa agua Ahí arriba Miren aquí Aquí están saliendo Esos son otro tipo De semillas Ven Que están saliendo ahí Pero yo voy a tener Que mojarlas Porque es que no tienen No tienen agua Está seca la tierra Que ustedes me dicen La mojo ¿Verdad que sí? Porque todavía Como que le falta Crecer otro poquito más A esa Pero yo no encuentro El envase Que iba con esa tapada Ah Mírenlo aquí Mírenlo aquí A donde está Que se me fue Para acá Ay Déjenme taparlo Y por qué será Que se le quita Déjenme taparlo A ver así Se le vuela No sé por qué Ay Mírenlo ahí Ya le puse su envase Ahora vamos para adentro Porque esto aquí afuera Está demasiado frío Súper frío Mírenlo ahí Ya le vuela Pues no sé Líbo are Y Organization